Hace unos meses surgió el rumor donde aseguraban que el actor Diego Boneta y Camila Soddy mantenían un romance gracias a la cercanía que les dio sus personajes en Luis Miguel la serie e incluso fueron captados muy cariñosos en una cena íntima. Ahora de acuerdo con Publimetro, al parece el supuesto romance entre Diego Boneta y Camila Soddy quedó en el pasado. Surgen nuevas teorías sobre la supuesta muerte de Luis Miguel en Los Pinos. Hace unos días Diego Boneta fue visto saliendo de un restaurante de Los Ángeles junto a la actriz Ángela Sarafian conocida por su participación en la saga de Crepúsculo. Ella lucía un vestido azul y unos estiletos del mismo color. Parece que a los intérpretes no les importó la presencia de las cámaras quienes Ángela Sarafian. La actriz saltó a la fama con la serie Westworld y en la película Amanecer Parte 2, en la que interpretó a Tia, compañera de Benjamín hecho por Rami Malek. En 2018, la actriz de 35 años se le relacionó con Nick Jonas quien recientemente contrajo nupcias con Priyanka Chopra.auk. ¡Suscríbete al canal!